Gracias a nuestros panas en Blazing Books por patrocinar el vídeo. Blazing Books lleva ya más de 3 años patrocinando al canal y ofrecen servicios de ayuda a aquellos que no tienen tiempo para completar ciertas actividades, obtener exóticos o encajar con el horario de otras escuadras. Sus servicios Sherpa son los mejores totalmente seguros y también hay packs de descuento. Cuentan con más de 30.000 reviews positivas y además contamos con un código de descuento WILED5. Así que si os interesa un servicio como este, este es el que más os puedo recomendar y os dejo un link en la descripción. Bendiciones, regresa el drama a la comunidad controversia, esta vez con la nueva incursión Raíz de las Pesadillas. Y oye, la verdad tiene a la comunidad bastante dividida y personalmente, ¿sabes? Os voy a dar mi opinión, no, pero va a ser algo neutro. Vale, por ahora quiero ver si esto es algo que esperaba Bungie, si es algo que querían hacer. Vale, y también el cómo se lo toma el resto de la comunidad con el tiempo, porque acaba de terminar, hay un montón de peña que o lo ha conseguido o que no... Vamos a ir a los datos. Entonces, y esto es bastante hardcore, la verdad, vale. Vamos a hablar de números y los números, sabéis, no mienten. Entonces, vamos a ir punto por punto. En Destiny 1 vamos a pasar por los Day 1 y cuántas escuadras los completaron, ¿vale? Cuánta gente pasó la incursión durante las primeras 24 horas. Os recuerdo, por cierto, que en Destiny 1 no había algo parecido a Contest Mode, ¿vale? No había modo competición, en cualquier caso. En Destiny 1, Cámara de Cristal, 22 escuadras lograron completarla en 24 horas. El fin de crota, 12 escuadras. Lo cual es gracioso, ¿sabes? Porque esa incursión es considerada una mazmorra por mucha gente, por lo corta que es, por lo fácil que es y por el hecho de que la puedes hacer solo. Por cierto, este año debería volver a hacerlo solo, simplemente por la tradición. Luego, tenemos la caída del rey. La completaron 179 escuadras las primeras 24 horas, probablemente por el aumento de la cantidad de gente durante el rey de los poseídos y también el hecho de que estaban más experimentados y también el hecho de que era la tercera incursión ya. Luego tenemos la furia de las máquinas. Ahí ya la gente lo petó con 2.911 escuadras que la completaron en las primeras 24 horas. Ahora pasamos a Destiny 2. El modo competición no apareció hasta algo más adelante, creo que con último deseo, fue la primera vez que añadieron el modo competición, creo recordar. El caso es que vamos a ir de principio a final. Leviathan, solamente 761 escuadras la completaron en 24 horas. A Leviathan PC, aparentemente, porque aún no había crossplay, la completaron 3.258. Luego el Leviathan Prestigio, que es como la versión maestro o algo así, pero aquel entonces no había maestro, era el Prestigio, ¿no? La completaron 604 escuadras, lo cual es interesante, ¿no? Teniendo en cuenta que ya sabían cómo funcionaba la raid, pero esa dificultad pues hizo que fuera algo más complicada. Luego tenemos Devorador de Mundos, 4.545 escuadras, la completaron en 24 horas. La versión Prestigio, 7689. Ahí ya supongo que tanto por la dificultad, que igual no fue tan sobrecogedora, como también el hecho de que ya conocían la raid. Luego Spira de Estrellas, una de las más, wow, de las más tediosas en cuanto salió porque pocas escuadras la pasaron. 19 escuadras la pasaron las primeras 24 horas y la versión Prestigio, 1811. Ahora, la más hardcore, el Day One más hardcore de toda la historia de Destiny 2, por ahora, es último deseo. Solamente dos escuadras la completaron en 24 horas. No sé si ahí incluyen la escuadra que la completó como uno o dos minutos después de las 24 horas. El caso es que sí, dos. En plan, wow. Azote del pasado, 984. Corona del dolor, 104. Jardín de la salvación, 96. Cripta de la piedra profunda, vuelve a subir, 5325. Cámara de cristal en Destiny 2, 6783. Cámara de cristal con desafío, 2814. Caída del rey en Destiny 2, 8650. Y con desafíos, 3028. Juramento del discípulo, 6824. Importante destacar que eran 48 horas ya. En ese momento, lo extendieron debido a los problemas que habían con los servidores. En cualquier caso, había gente que no tenía problemas y bueno, fue más tiempo. Y ahora, vais a flipar con la cifra de raíz de las pesadillas. 45.541 escuadras la han completado durante estas 48 horas. Ahora, datos importantes a considerar. Y por cierto, shoutout a Destiny 1 alfabet por mostrar todos estos datos. Para empezar, tenemos 48 horas. Ha sido más tiempo. Al igual que con juramento, pues se notó el aumento, aunque de hecho en juramento no son 6.829, no son tantos. Seguía habiendo bastante dificultad en esa incursión. Por otra parte, en esta incursión, solamente requería tener 1.780 para poder entrar ya. Tras completar la campaña, estás a 1.770 y tienes que hacer poco más para llegar a 1.780. Literalmente, ese nivel lo puedes alcanzar obteniendo recompensas peculiares, las azules. Así que, sí, ese es otro punto a tener en cuenta. Luego, había mucha más gente jugando. Mucha más gente intentó completar esta incursión, por el hecho de que anunciaron las 48 horas y por X razones. Había mucha más gente jugando. Por otra parte, era mucho más fácil sobrevivir. Hay que ser sinceros. A diferencia de otros Day One, podías absorber daño como una esponja y los enemigos caían bastante más fácil si los comparamos con el Day One de otras incursiones. Otro dato importante a considerar es que, por ejemplo, en la fase final, cuando le causas daño al jefe, este se puede quedar petrificado, quieto. Básicamente, no puede llegar a atacarte si estás encima de cualquiera de los platos que hay en la sala y es bastante fácil sobrevivir ahí. Puede llegar a romperte algún pozo o lo que sea, pero no es ningún problema, la verdad. Los jefes, por lo general, se nota como que tenían menos vida durante el Day One. En el estilo de la vigía, versión normal, sin modo competición y nada, los jefes, diría casi que tienen más vida. Y en general, ¿sabes?, pues se sintió más fácil. Ahora, el debate, ¿vale?, el drama, la controversia está entre los que dicen que esto fue fácil y los que no, ¿vale? Es decir, por una parte están los que dicen fácil y los critican llamándolos elitistas, ¿vale?, y como que en plan, ¿sabes?, como que todo el mundo debería sentir que es fácil, ¿vale?, cuando realmente pues un caso o algo que sea, pues no tiene ni idea. En fin, hay varios factores a contribuir. También el hecho de que tengamos todos los mods desbloqueados, ¿vale?, anteriormente eso era una barrera para algunos que no lograban causar cierto daño, no podían resistir ciertas cosas, eso es algo importante. También hace mucho tiempo que ya llevamos practicando con Day Ones, ¿vale?, ya sabemos más o menos qué esperar, cómo resolver los puzzles y demás. En general, hay varios factores que contribuyen a que más gente le haya completado el Day One más allá de que sean 48 horas o de que, o de los otros factores, ¿vale?, no es sólo un factor, por ejemplo, los enemigos causan un poco menos de daño, es decir, un poco más fácil sobrevivir y limpiar salas, ¿vale?, se trata un poco más de la mecánica, podríamos decir, ¿no?, no es sólo eso, sino son muchos factores los que contribuyen a que esto haya sido más fácil, se podría decir, ¿vale? Ahora, yo personalmente me voy a mantener neutral, ¿vale?, creo que los hechos y los números hablan por sí solos, ¿vale?, se puede entender el porqué ha alcanzado esa cifra, pero hay que destacar, ¿no?, que esa cifra es impresionante. Ninguna otra incursión había llegado a más allá de 7.689 escuadras completándolas en las primeras 24, o de hecho, sí, 8.650 la decaída del Rey Destiny 2, ¿no?, que ya se sabía, que ya se sabía. Y luego, pues, eso, es que ni siquiera habían superado 10.000 cuando de repente en raíz la han completado 45.000, así que los números no mienten, hay una gran diferencia ahí. Y hay gente debatiendo si esto deberían hacerlo más fácil o más difícil. Estoy intrigado por los cambios que vaya a decidir hacer Bungie en la próxima incursión, creo, diría casi que estoy bastante seguro de que van a hacerla un algo más complicado, aunque personalmente, como os digo, tratando de mantenerme neutral en esta situación ahora mismo, me gustaría que recompensaran al menos a aquellos que las hagan durante las primeras 24 horas, ¿sabes? Sí, otro tipo de recompensa para las 24 horas estaría más que bien. Y también, quizás, y la verdad, preferiría no tener que hacer esto, es añadir algún desafío que completar, ¿no?, como para hacer una versión más difícil del Day One, pero es que al mismo tiempo, no, creo que son demasiados los números escuadras que las han pasado. No creo que esté mal tampoco porque al fin y al cabo, oye, un montón de gente ha logrado completarlo, ¿no?, bien por ellos, habrán disfrutado la incursión, también habrán dicho, mierda, es la primera vez que completo un Day One en mi vida. O sea, 100% hay un montón de escuadras que han completado por primera vez el primer Day One de su vida, ¿no? Así que bien por ellos, genial. El caso es que sí hay una gran cantidad de jugadores que esperaban una mayor dificultad, incluso mucha de la gente que se ha llevado el emblema está en plan, ¿sabes? Ha sido fácil. Pero, de nuevo, no es la impresión de todo el mundo, ¿vale? Y por ahora vamos a esperar a ver qué decide hacer Bungie para la próxima incursión, ¿vale? Y el que opináis vosotros sobre esto abajo en los comentarios, ¿vale? Tratad ser lo más civilizados posibles a la hora de hablar sobre este tema y opinar el por qué, ¿vale? En plan, ¿te parece bien? ¿Por qué? ¿Te parece mal? ¿Por qué? Abajo en los comentarios. Dicho eso, bendiciones, buen día, mejor semana de la tu madre que la quieres, suscríbete si no lo estás y nos vemos en el próximo vídeo. Bueno, otro se va a saberlo, de saberlo. Adiós. Los días. Obvio Amén.